Hola, buenas noches. Disculpas, disculpas que no había hecho ningún video, pero la verdad llegamos tarde, como les dije, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tardar en regresar de Fresno y pues ya estamos aquí. Ya estamos de regreso y todavía teníamos que descargar, acomodar todas las plantas, ponerlas en su lugar para recibir a las personas que van a estar viniendo a recoger su planta aquí. Tenemos algunas personas que vienen aquí y también tenemos que enviar, pero más que todo teníamos que acomodarlas para poderlas meter, las tengo que meter al viverito porque las tenían ellas con calentones, entonces no quiero que se nos vayan a morir, pero esta es toda la belleza que traje. Miren, Vegas es la única, se recuerdan que les dije que las personas que vienen en un galón, ellas ya vienen en un galón, las personas que compraron Vegas, pues ellas vienen así, miren, no traen flor aún, la señora dice que desgraciadamente no le despertó ninguna, todas las que tenía chiquitas que ella iba a vender, pues creo que muchas de ellas no nacieron y pues está vendiendo su planta ya así grande. Perdón, y pues ella nos dio estas así, no están floreando aún, miren ahí, va a empezar a florear apenas, pero ella todavía no ha floreado. Bueno, esa es Vegas, no tengo la flor de ella, vamos a empezar, les voy a decir lo que trajimos, esta planta de aquí, ella es dulce madre, dulce a luna, sweet moon. Miren, miren, la flor es hermosa y grande, ella está grande la flor. Muchas aún no vienen con este, con su flor. La señora donde los tiene ella es, tenía mucha agua, por los calentones que ella tiene, había mucha humedad en esos lugares, muy caliente. Traíamos chamarra, afuera estaba muy frío, pero en los viveros estaba muy caliente, no se aguantaba lo caliente que estaba. Y pues ellas vienen muy mojadas porque no las tenía que regar ellas porque está muy mojado adentro por la humedad del vapor que tenían de los calentones. Y si se fijan, la mayoría de la planta, ahorita con el invierno, con lo frío, casi la mayoría se parecen. Miren, casi se parecen todas. Hasta la golden crown, esta es la golden crown, les voy a enseñar. Miren qué bonita está. Esta es la golden crown. Ella también agarró este tono por hoy. Vamos a ver en verano, que es el tono de flor que va a agarrar, pero ese es el tono que agarró. Les había comentado que la planta de la golden crown se me terminó, completamente la terminé. Pero sí me vendió más la señora, o tengo disponible, si alguien está interesado en la golden crown, tengo disponible de la golden crown. Traje unas más, eso sí tengo ahorita disponible. La cherry blossom. Miren el color que está agarrando la cherry blossom. Muy diferente. Hay varios. Déjenme, déjenme voy por acá. Cherry blossom. ¿Lo que se metes superior? No sé en el video. Ah, cherry blossom. Miren. Esta es la cherry blossom. Si se fijan, flor de cereza. Ella trae varios tonos de flor. Esta es la cherry blossom. Algunas todavía no están floreando y algunas ya están floreando. Ah, yo les digo buenas noches, pero tal vez va a ser más en la madrugada cuando suba el video. Posiblemente se va a tardar, se tarda mucho en subir el video. Va a ser más en la madrugada. Esta es magnolia. Magnolia blossom. Miren, casi se parecen ahorita. Miren qué enorme su flor. Esta está un poco más oscura. Pero ella también ya casi está terminando la flor. Muchas de ellas vienen pequeñas. Quiero aclarar algo. Dije que las iba a mandar el lunes, pero yo no sabía. Más bien no sigo el schedule de los días festivos. Y el lunes es día festivo. Va a estar cerrado el correo. No voy a poder enviarlas el lunes. Y voy a estar llamándoles a cada una de ustedes. Porque muchas de ellas vienen aún pequeñas. Si se fijan, vienen aún pequeñas. Yo tengo pendiente mandárselas este tamaño. Pero quiero saber la temperatura de dónde las voy a mandar. Para podérselas mandar. Porque como están aún pequeñas. Pues no sé cómo van a ser ellas en el envío. Pero voy a estar llamándoles a una por una. Y ver qué son de sus decisiones de ustedes. Pero no se las voy a mandar el lunes. Las vamos a estar mandando hasta el martes. Porque el lunes es día festivo. Bueno, esta es la magnolia blossom. Traje otras. Como les dije, iba a ver qué la señora tenía disponible para mí. Y miren, esta también es hermosa. Ella se llama Beauty Rose. Ya les estaré diciendo en español. Pero ella es, creo que belleza, rosa de belleza. Algo así. Beauty Rose. Ella es Beauty Rose. Y creo que ya están vendidas todas. Únicamente traje seis de ellas. Parece, posiblemente tengo una disponible. Pero ya las vendí a casi la mayoría de ellas. Y ella, este, no va a haber más. Ella solamente traje lo que, mi posibilidad es porque iba un poquito ya más corta. Entonces, traje lo que pude. Y estas son las, este, las plantas. Traje seis. Ya me queda, creo que nada más una. Esta también, miren qué hermosa está. La flor es bien grande. Miren. Ella es hermosa. La flor está como algunos tres o cuatro pulgadas. No tengo la cinta para medirla. Pero está muy grande la flor. Y es hermosa. Déjenme ver si puedo poner el, no. Ponerla en la luz. Miren. Muy bonita la flor. Y esta se llama Madre Dulce. Sweet Mom. Ella es Sweet Mom. Muy bonita. De ella, creo que todavía tengo dos disponibles. Ella es Heavily Marina. Es una nueva de ella, de la señora. Heavily Marina solamente traje tres. Y pues, como ella, mi abuelita se llama Marina, se llamaba Marina. Yo me voy a quedar con una de ellas. Pero esta es nueva. Y solamente tengo dos disponibles. Ella es Heavily Marina. Miren qué bonita. Hermosa. La señora le puso Heavily. Heavily. Y me preguntó, ¿qué otro nombre le podemos poner? Yo le dije, ponle Heavily Marina. Y así le puso la señora. Y así se va a llamar ella. Miren. Tiene un rosita muy bonito. Casi se parece a la Angel Blessing. Ok, de ellas tengo dos disponibles. Una de ellas va a ser mía. Esta es diamante esmeralda. No. Pink Emerald. Esmeralda rosa. Esta es esmeralda rosa. Pink Emerald. Miren. Hermosa. Déjenme la enseño. Traje una yo. Y ella. Así agarra su color. Ella también es. Es esmeralda rosa. Pink Emerald. Y miren qué bonito. Tiene dos diferentes tonos. Es muy bonita y grande su flor. Tiene muy marcadas sus venas. Pero esta es. Pink Emerald. Miren esta es nevada. La señora finalmente me vendió nevada. Para yo mostrarla. Porque ella va a hacer lo posible. Ella de sacarla. El próximo año. El próximo año. Ella va a estar disponible. En nevada. Ella va a tratar de sacarla. Para el próximo año. El 2024. Pero miren qué bonita es. Ella es muy bonita. Solo me vendió una. Y la tengo de muestra. Ella no la puedo vender. Ni la puedo reproducir. Porque no tenemos el permiso. Ella no está lista para venderla. Solamente la traje para enseñarle a mis clientes. Y decirles que. Cómo es el color de la planta. Y esa es. Mira es tan pequeñita. Bueno. Ella. Esta es la. Good morning Washington. Buenos días Washington. Y. Pues ella no. No tiene flor. Ella vino sin flor. Pero todas las personas que. Me pidieron. Ustedes ya saben cómo se ve. Ella es muy bonita también. Casi es parecida a la Freedom. Pero ella es muy bonita. Y esta es. Good morning Washington. La flor de esta planta. Esta es otra. Esta es Valentine's. De ella. Valentín. Ella traje. Únicamente. Seis plantas. Y miren. Que. Casi toda mi mano. Esta es Valentine. Está más grande la flor. Que la nueva millonaria. Miren qué bonita. Tiene la flor abajo. Y ya está sacando arriba otra. Es enorme la flor. Miren. Ella es este. Valentine's. Esta creo que la señora. La estuvo vendiendo. Para el 14 de febrero. Yo no la había agarrado. No la había visto. Hasta esta vez que fui. Y es muy bonita. De esta. Tengo cuatro disponibles. Si alguien está interesado. Tengo cuatro disponibles de esa. Freedom. Esta es libertad. Miren. Qué bonita es libertad. Libertad. No tengo disponibles. Posiblemente tenga una o dos disponibles. Ella se vendieron todas. De ella libertad. La vendí toda. Entonces tengo que ver. Si alguna. Me va a quedar alguna. Porque de ella no traje más. De ella la señora terminó. Y no tengo más. O de ella se vendió toda. Posiblemente. Tengo que ver. Posiblemente tenga una. Disponible. Pero de ella. Por ahora no. Pero voy a ver. Hasta que ya termine. De enviar. Y la gente recoja sus plantas. Entonces les diré. Si ella. Si tengo algún disponible. Eso no comprometo. Pero ella es Freedom. Amazon Forest. Amazon Forest. Viene pequeñita. Esta es la Amazon Forest. Ella tampoco está floreando. Ahorita los tonos. Que está agarrando ella. Es muy bonito. Es un blanco. Con un verde. Hermoso. Únicamente. Que pues desgraciadamente. No viene con flor. Pero las que ella tenía ahí. No teníamos signo. O sea. No podía sacar videos. Lo que no pensé. Sacar videos yo. Y después subirlo. De la planta. Pero esta. Voy a regresar. Tengo que regresar. Porque. Voy a ir a recoger. Unas plantas. Que le encargué a la señora. O sea. Tengo que regresar. Pronto. Pero ella ya va a empezar a florear. Miren. Está pequeña. Pero lleva. Mucho botoncito. So ella ya va a empezar a florear. Amazing White. Esta es la blanca. Amazing. No sé cómo traducir. Pero esta es la blanca. Miren qué bonita. Ahorita la flor. Está pequeña. Porque apenas empieza a abrir. Pero es una flor muy grande. Casi como el tamaño de la millonaria. Y la que les enseñé de Valentine. Es grandísima la flor de esta. Es blanca. Es un blanco muy bonito. De todas las blancas. Creo que ella es una de las más bonitas. Miren. Esta es Amazing White. De ella sí tengo disponible. Hay unas dos o tres que tengo disponible. Si alguien está interesado en la blanca. Amazing White. Tengo disponible de esta. Y esto es lo que traje extra. Traje la Golden State. Viene pequeña la Golden State. Miren. Viene pequeña. Pero la Golden State ya la vendí. Desgraciadamente ya ahorita ya no tengo. La Golden State la vendí toda. Ella se vendió. Esta. Es Navidad. Christmas. Christmas. Tengo muchas. Traje bastante. Ella tengo disponible. Si alguien está interesado. De la Christmas. Traje bastantes. Traje como diez. De ellas tengo diez disponibles. Si alguien está interesado en ella. Tengo diez disponibles. Esta es. La nueva Angelique. Este es New Angelique. De la New Angelique. Traje dos. Si alguien está interesado en New Angelique. De la New Angelique. Están dos disponibles. Y también traje sexy. Sexy. Sexy traje cinco. Tengo cinco disponibles. Si alguien está interesado en la sexy. Sexy es muy bonita la flor. Y también es muy grande. Super Jimbo. Y ella está muy bonita. Y de ellas traje cinco. Cinco. A ver. ¿Cuál es esta? Oh. El ojo de dragón. Ojo de dragón. También traje cinco. Hay cinco ojos de dragón disponibles. Si alguien está interesado en el ojo de dragón. Traje cinco. Y ya están todas disponibles. Traje la cibra naranjada. Cibra naranjada se vendió. Ella ya la vendí la cibra naranjada. Esta es la Golden Crown. Golden Crown. Como les dije. También tengo disponible. Si alguien está interesado en la Golden Crown. Por favor avísenme. Esa es la Golden Crown. Y pues discúlpenme. Sé que muchos de ustedes me han mandado mensaje. Pero la verdad. Veníamos en tráfico. No pude contestar. Me tardé más en llegar a mi casa. Que en llegar a Fresno. Entonces no les había contestado. No he podido revisar mis mensajes. Ya estaré buscando los mensajes. Y contestándole a cada uno de ustedes. Pero esto es lo que traje. Es lo que tenemos. Y pues ahora. Ya terminamos de arreglarlas aquí. Ponerles sus nombres. Y ahora ya las voy a tener. Miren les voy a enseñar. Ya las. Ya tenía preparado. No tengo tanto espacio. Entonces voy a tener que mover cosas aquí. Tengo ya el heater puesto. Para ya prepararlas. Y meterlas aquí. Porque. Pues. Tengo que protegerlas. Porque ellos las tenían. Con calentón. Y pues lo tengo que hacer igual. Para que no se me vayan a morir. Pero. Aquí estamos. Este. Esta es Galaxy Note 9. Entonces. Solamente quería hacerles el video. Para decirles. Que es lo que trajimos. Que es lo que está disponible. Esta es la nueva millonaria. Miren. De ellas también tenemos disponibles. Tengo de la nueva millonaria. Tengo muchísimas. O quienes. Quien. Está interesado en la nueva millonaria. Tengo bastante. Ella ya está grande. Miren. Ella es la nueva millonaria. Ya está grande. Entonces. Si alguien está interesado en ellas. Tengo nueva millonaria disponible. Bueno. Los dejo. Para terminar. De arreglar todo. Porque mañana. Va a ser un día ocupado. Para nosotros también. Cuídense mucho. Gracias por seguir nuestro canal. Y su apoyo. Hasta luego. Hasta luego. . Gracias.